En un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un abriendo cartas de Pokémon Tenemos un Pokémon de cielos rugientes y el otro el de negro y blanco legendarios Venga, vale, vamos, empecemos Espero que me toque suerte porque no los he visto Y tenemos aquí el patito de la suerte, espero que me dé suerte Venga, lo ponemos por aquí y empezamos con el de Latios Venga, de Latios Venga, he estado feliz Un fallo súper gordo, me pasó antes Venga, desbrajamos Y... ¡Bistini! ¡Muy bien! Vale, un Vagon ¡Dioxis! ¡Vamos! A ver, estos son nuevos Dioxis es nuevo O sea, a ver, lo ponemos aquí Aquí, que se vea Si no se ve, pues lo siento, ¿vale? Luego miraré ya Abagón otro nuevo Sí, me está gustando bastante Y Bitini creo que se lleva la copa Tranquil Yo creo que no se llama así Es que no me acuerdo, pero yo creo que no se llama así Lo tengo que mirar Ponemos en los comentarios Espíritu de Latios Sí, espíritu enlace Si no me da tiempo, pues... Porque no quiero que eso pase nueve minutos, así Pues eso Un Slipo Muy bien Yo pensaba... ¿En serio? ¿No es al revés? Bueno, no sé Un Mato o Shack Natu Natu Ese escultor Nunca he estado con él, la verdad Nunca he jugado con él a Pokémon ni nada No es un Pokémon que no Nunca me llamó la atención Dragonair El Shuppet No lo sé, la verdad Un Fepa Aunque antes no se había tocado la pre-evolución Otro vagón Pues mira Ahí En plan repetidas Solrock Electro Y un Revivir Un día voy a hacer una partida con... Quien sea de esto Con estas cartas Venga Si queréis que lo haga, ponlo en los comentarios Y dale un like Venga Uy Tengo aquí 18.000 cosas Un Shedinja Electric Y... No, no puede ser El Pikachu más feo del mundo Pero no puede... Pero es un... ¡Pikachu! Muy bien Otro enlace Un Fletching Otro vagón Bueno, este no, este no Este se queda Que es diferente Dragonair Que antes no se había tocado su evolución Con la acción de... De bufanda De bufanda Espera A ver, se ve bien Se ve bien A ver, voy Se ve bien Sí Se ve bien Un momento Así con un poquito de luz A lo mejor se ve Creo que se ve Sí, se ve Vale Porque hablando de bufandas En el siguiente vídeo Eh... Haré Una bufanda con los dedos Mira Tengo aquí la lana Vale No la tengo aquí Pero no pasa nada Un Altaria Un Gumbly Shadu Que nos había tocado antes a Natu Vanette Manatric Ninjas Y Voltor Se ve bien Vale Yo creo que este es muy bien Eh, la verdad Bueno Y... Con el otro short Mira, mira, mira lo que puede tocar Mewtwo Charmander Y Tangela Sí, señor Bueno, a ver Un poco más rápido Porque Geneset Pandis Este es el sobre Este es el sobre El... El este Ay, me trajante Geneset No sé Este por el truco Me da igual Vanette Pero te lo juro Lo que vi antes Articuno Sí Landorus Virision Meloeta Esto no es un mollicar No Esto no es un mollicar Sigilif Serperion Aseismitoa Esto es un Yalados No es un Piplum No, un Plim No, un Plimplum Chatu Que este no lo repete Repete Por eso Libani Un poco pesado Medio Pero como negra No, vosotros no sabéis Pero yo sí Muy pesado fue Charmelo Esguabro Esguabro Un Bufalant Galbantula Tangela Vale, hasta ahora no se han salido parecidos Incluso yo diría que los que han salido Como me toque un Mewtwo Como me toque un Mewtwo Flipáis No sabéis lo que hago Timpol Mewtwo Natu Esguobat Este Riolu Mola mucho Voy a ver ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Sí Sí, se ve bien Espera, creo que sí Sí, se ve bien Vale, voy a ir un poco rápido Porque A lo mejor se me queda sin nada Convocatoria familiar Cualquiera lo diría Ahí con la entrenadora Qué bonito Un Palpitou Drudigón Mira qué mono el Dweeville Uy, sí, ¿no? El Weeville Qué mono Otro Libani Que se va a los Repes Cerubi Que hace una cereza No me digáis que no Travis Se va a los Repes Y Miss Drius Que se viene por nosotros Y bueno, esto ha sido todo hasta ahora Si queréis más Un like Suscribiros Y comentar por favor Porque quiero saber quién está suscrito No hace falta Y lo voy a decir en serio Dar un like Suscribirse Y comentar No es obligatorio Pero ayuda mucho Y es gratis Es gratis No pasa nada Es gratis Así que No lo olvidéis Y... Adiós El patito de la suerte Tintín Yo creo que el patito nos ha dado buena suerte Bueno, ahora sí que sí Y... A... Uy A... Adiós 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 Adiós